Saludos con todos queridos amigos y hermanos mi nombre es Hugo Vásquez bienvenidos a CiberSauro mi canal en esta ocasión continuamos con esta serie de estudios acerca de la epístola a los romanos a esta serie le hemos denominado romanos verso por verso porque estamos yendo versículo tras versículo analizando detenidamente el significado de los de los textos para estar pendientes de estos vídeos de este de esta serie de estudios recuerden suscribirse al canal solo denle clic donde dice suscribirse y también denle clic en la campanita así youtube les manda una notificación cuando hay un vídeo nuevo también tenemos otras series de vídeos en el canal pero como todos los viernes continuamos con esta serie de estudios acerca de la epístola a los romanos en esta ocasión vamos a tratar el capítulo 2 de la epístola a los romanos los versículos desde el 17 hasta el 29 vamos a dar lectura al texto dice la palabra de dios ahora bien tú que llevas el nombre de judío que dependes de la ley te jactas de tu relación con dios que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad instructor de los ignorantes maestro de los sencillos pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento de la verdad en fin tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo tú que predicas contra el robo robas tú que dices que no se debe cometer adulterio adulteras tú que aborreces a los ídolos robas de sus templos tú que te jactas de la ley desondras a dios quebrantando la ley así está escrito por causa de ustedes se blasfema el nombre de dios entre los gentiles la circuncisión tiene valor si observas la ley pero si la quebrantas tiendes y vienes a ser como un incircunciso por lo tanto si los gentiles cumplen los requisitos de la ley no se les considerará como si estuvieran circuncidados el que no está físicamente circuncidado pero obedece a la ley te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión quebrantas la ley lo exterior no hace a nadie judío ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón la que realiza el espíritu no el mandamiento escrito al que es judío así lo alaba dios y no la gente dice el texto ahora bien tú que llevas el nombre de judío que dependes de la ley y te jactas de tu relación con dios como ya mencionamos en la en la sección anterior pablo usa nuevamente el pronombre personal tú para referirse a su interlocutor que en este caso es el pueblo judío que de alguna forma estaba juzgando a las demás naciones entonces pablo le dice tú que llevas el nombre de judío recordemos también que dice llevas el nombre de judío porque luego del exilio el pueblo de israel comenzó a identificarse en su mayoría con la tribu de judá por eso se le da al pueblo de israel después solamente el nombre de de pueblo judío sí y pablo comienza aquí su argumento en contra de los judíos usando los temas más sensibles para ellos que eran la ley de dios y la circuncisión dos temas como yo dije muy sensibles para para el pueblo de israel dice tú que te jactas de tu relación con dios literalmente esto es interesante en el texto griego dice que se puede traducir como lo traduce la reina valera te glorías en dios o también te glorías de dios pero la idea aquí dicen los expertos es que el pueblo judío se sentía orgulloso de su condición como pueblo elegido por dios y también de su de sus ideales como el el monoteísmo que era único en su en su tiempo lo interesante aquí es que esta misma expresión usa pablo en en el capítulo 5 en el versículo 11 de romanos donde dice y no sólo esto sino que también nos regocijamos en dios por nuestro señor jesucristo pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación pero en esta ocasión se refiere a los cristianos que también nos regocijamos en él también nos gloriamos en él pero aquí dice pablo que es solamente por causa de nuestro señor jesucristo ya que sólo por el que podemos tener una relación exclusiva con dios como no lo tienen las personas que no conocen a jesús luego pablo sigue hablando con el pueblo de israel y dice que conoce su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad instructor de los ignorantes y maestro de los sencillos pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad aquí vemos que la principal ventaja del pueblo de israel era que tenía la ley si como dice pablo era la esencia misma del conocimiento y de la verdad la esencia misma del conocimiento y de la verdad eso es muy importante porque pablo quiere decir aquí que cualquier conocimiento humano está por debajo de la verdad de las escrituras y de esa fuente de verdad eran poseedores los israelitas pero claro que más adelante pablo va a aclarar que no solamente tener el conocimiento de la verdad les garantizaba el poder practicarla ni eso garantizaba la salvación de nadie ahora en este texto se puede notar una intención un poco sarcástica de pablo cuando les dice que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están de los que están en la oscuridad parece que aquí pablo está citando un pasaje de isaías 42 6 donde dice yo el señor te he llamado en justicia te he tomado de la mano yo te formé yo te constituí como pacto para el pueblo como luz para las naciones en este pasaje de isaías específicamente el autor está hablando del siervo de dios que para la mayoría de judíos en el tiempo de pablo identificaban la imagen del siervo de dios como el pueblo mismo de israel y decían que el pueblo de israel era la luz para las naciones por eso digo que pablo tal vez es aquí un poco sarcástico porque dice tú que estás convencido de que eres luz de las naciones cuando pablo sabía que la luz del mundo es es jesús jesús mismo lo dijo en juan 8 12 yo soy la luz del mundo y también la profecía de isaías que habla del siervo del señor pablo sabía que se aplica a jesús como el siervo de dios luego prosigue el texto y dice en fin tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas contra el pecado robas tú que dices que no se debe cometer adulterio adulteras tú que aborreces a los ídolos robas de sus templos tú que te jactas de la ley deshonras a dios quebrantando la ley aquí la idea que pablo quiere transmitir es que como había mencionado el conocimiento de lo bueno y lo malo no nos capacita para hacer lo bueno y por eso pablo confronta aquí a los judíos que se creían maestros de los gentiles pero no practicaban lo mismo que ellos enseñaban y en este texto pablo menciona tres pecados que hubieran sido impensables especialmente para un maestro del judaísmo dice el robo el adulterio y la idolatría probablemente pablo lo hace porque tal vez conocía conocía casos de esto en cuanto a la idolatría dice tú que aborreces de los ídolos a los ídolos robas de sus templos probablemente pablo se refería a la hipocresía de algunos judíos que ni siquiera se acercaban a los templos paganos pero se daba casos en los que esos mismos judíos a escondidas robaban de esos de sus templos entonces tú que predicas en contra de eso haces lo mismo dice pablo en otras palabras aquí una pregunta para la reflexión de cada uno cómo nos sentimos cuando tenemos que predicar en contra de pecados que tal vez nosotros mismos hemos estado practicando es una pregunta para para la aplicación por eso es muy importante y es mucha la responsabilidad que tenemos cuando nos dedicamos a a enseñar la palabra de dios ya que más importante es cómo estamos viviendo que lo que estamos enseñando luego pablo dice así está escrito por causa de ustedes se blasfema el nombre de dios entre los gentiles aquí también pablo cita un texto de isaías en el capítulo 52 versículo 5 dice y ahora a quién tengo aquí mi pueblo es llevado injustamente los que lo dominan lo hacen aullar de dolor y mi nombre es blasfemado todo el día y sin cesar palabra del señor en el caso de isaías los gentiles blasfemaban el nombre de dios al ver la condición en la que estaba el pueblo de israel por causa de su pecado ellos decían dónde está su dios que lo salven pero pablo aquí relaciona también la blasfemia que otras personas pueden hacer al ver el pecado y la hipocresía de los que dicen los que se dicen conocedores de la verdad luego continúa el texto de romanos y dice la circuncisión tiene valor si observas la ley pero si la quebrantas vienes hacer como un incircunciso por lo tanto si los gentiles que cumplen los requisitos de la ley no se les considerará como si estuvieran circuncidados el que no está físicamente circuncidado pero obedece la ley te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión quebrantas la ley en esta sección pablo topa otro de los puntos sensibles para los judíos que es la circuncisión era muy sensible esto y aquí está la señal del pacto que dios había hecho con el pueblo empezando con con abraham y con toda su descendencia por esta razón este ritual se convirtió en la puerta de entrada para el pueblo para ser parte del pueblo de dios sin embargo parece que muchos judíos se olvidaron que esto sólo era una señal externa que no tenía ningún poder mágico ni regenerador y que y parece que el que es el solo hecho de estar circuncidados ellos pensaban que les hacía especiales que les hacían más santos sin importar el estilo de vida que ellos estén viviendo sin importar estar obedeciendo la ley de dios dice que habían dichos de algunos rabinos que decían los hombres circuncidados no descienden a la guena o sea no van al infierno porque para ellos eso y era garantía de ser parte del pueblo de dios sin embargo aquí vemos que pablo nos dice que la verdadera circuncisión es es la interior la del corazón dice si un judío que está circuncidado y no obedece la ley dice es igual a un incircunciso desde la misma manera argumenta el caso hipotético de un gentil que si cumple la ley de dios viene a ser como un circuncidado delante de dios en otras palabras lo que dios quiere es que se cumpla su voluntad y no que se descanse en ceremonias religiosas como la circuncisión por ejemplo luego continúa pablo con el mismo argumento y dice lo exterior no hace a nadie judío ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón la que realiza el espíritu no el mandamiento escrito al que es judío así lo alaba dios y no la gente esta es la conclusión lógica de todo el argumento anterior no lo que realmente hace a alguien parte del pueblo de dios no tiene que ver con asuntos externos como la circuncisión para los judíos en el caso de los cristianos como el bautismo por ejemplo no tiene que ver con la ceremonia del bautismo lo que le hace a uno cristiano sino que el verdadero pueblo de dios lo es en el corazón aquel que que ha reconocido a jesús como su señor y salvador y esto es y esto hace que el espíritu de dios venga a habitar en nuestro corazón y es el espíritu de dios el que nos regenera el que nos nos cambia así dice el libro de deuteronomio que dios mismo circuncidará el corazón de su pueblo para que puedan amarlo en la reina valera dice este texto deuteronomio 36 el señor tu dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón con toda tu alma y tengas vida eso se trata la promesa del espíritu santo cambiando nuestro corazón ante todo lo argumentado hasta aquí de del apóstol pablo obviamente iban a haber algunas objeciones del pueblo judío y es lo que pablo trata en el capítulo 3 de romanos en los versículos desde el 1 hasta el 8 vamos a dar lectura de este texto capítulo 3 del 1 hasta el 8 tal vez estos estos estudios son un poco llenos de mucho contenido por eso les recomiendo siempre estar con sus biblias estar con tomando notas en apuntes en un cuadernito en donde ustedes quieran sería sería mucho mejor para organizar mejor toda esta esta información si vamos a seguir con este curso romanos 3 los versículos del 1 hasta el 8 dice entonces que se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión mucho desde cualquier punto de vista en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de dios pero entonces si alguno le faltó la fe acaso su falta de fe anula la fidelidad de dios de ninguna manera dios es siempre verás aunque el hombre sea mentiroso así está escrito por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen pero si nuestra injusticia pone de relieve de relieve la justicia de dios que diremos que dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira hablo en términos humanos de ninguna manera si así fuera cómo podría dios juzgar al mundo alguien podría objetar si mi mentira destaca la verdad de dios y así aumenta su gloria porque todavía se me juzga como pecador porque no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos pero bien merecida tienen la condenación entonces en el capítulo anterior pablo concluyó que ante los ojos de dios no hay diferencia entre judío y gentil como es de suponer esta idea iba a despertar mucho rechazo de los lectores que eran originarios del pueblo de israel por esta razón pablo responde a algunas objeciones que se le podían presentar entonces dice entonces que se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión la forma en la que pablo escribe y argumenta esto es es interesante porque pablo se imagina que tiene un interlocutor imaginario y pablo responde a las preguntas que él se imagina que pueden despertar en su audiencia este es un estilo literario que se que es conocido como diatriba y era utilizado por muchos filósofos en el tiempo de de pablo esto es interesante y la primera objeción que se presenta en el texto es sobre cuál es la ventaja entonces de ser parte del pueblo de israel ya que si en el capítulo anterior dijo que la ley no no les daba una ventaja ni la circuncisión y cuestionó esto esto pablo que eso no garantizaba la salvación de nadie entonces por obvias razones la preguntar entonces cuál es la ventaja de ser judío hasta esto pablo responde y dice mucho desde cualquier punto de vista en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de dios a esta objeción pablo menciona solamente una ventaja aunque dice en primer lugar pero no menciona ninguna otra ventaja hasta llegar al capítulo 9 en donde sí hará referencia a otras ventajas de ser judío pero aquí solamente dice en primer lugar menciona sólo una cosa y parece que para pablo es la ventaja más importante es que dice a los judíos se les confiaron las palabras mismas de dios es decir el pueblo de israel fue el primero en recibir la revelación especial de dios en las escrituras entonces eso ya es mucha ventaja no garantizaba la salvación de nadie pero si es una gran ventaja para comprender esto ponemos podemos poner la ilustración imaginarnos el caso de un niño que nace en un hogar cristiano en qué aventaja a otro niño que que nace en un hogar que es ateo como diría pablo podemos responder en mucho aventaja ya que el niño va a tener el privilegio de conocer la palabra de dios desde su infancia ser educado en la palabra de dios desde su infancia mientras que el niño ateo no entonces hay mucha ventaja sin embargo eso no garantiza la salvación de nadie porque el nacer en un hogar cristiano no lo hace a uno cristiano sino el tomar una decisión de seguir a jesús entonces hay ventajas pero no es que el un niño sea ante los ojos de dios mejor que el otro niño entonces más o menos es para comparar un poco la la ilustración de cómo pablo dice que que hay mucha ventaja en cuanto a ser judío porque a ellos se les encomendó la para las palabras mismo de dios luego dice pablo pero entonces si alguno les faltó la fe acaso su falta de fe anula la fidelidad de dios de ninguna manera dioses siempre verás aunque el hombre sea mentiroso así está escrito por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen pablo continúa con el planteamiento de preguntas retóricas si imaginándose como dije las principales objeciones que se le podían presentar entonces en esta ocasión se plantea la objeción acerca de la fidelidad de dios entonces si a los judíos les faltó dios les faltó fe mejor dicho a dios dios va a dejar de ser fiel a sus a sus promesas la respuesta de pablo dicen los estudiosos en griego bíblico es muy enfática si los signos de admiración no alcanzan para expresar la intensidad de sus palabras de ninguna manera y dice dios es siempre verás quiere decir que dios siempre dice la verdad dios siempre sigue fiel a su pacto y pablo cita el salmo 51 4 cuando dice si nuestra justicia si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de dios que diremos que dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira hablo en términos humanos de ninguna manera si así fuera cómo podría dios juzgar al mundo entonces pablo dice hablo en términos humanos porque continuando con esta misma línea de pensamiento la otra objeción que se presenta es que si si mi injusticia hace que sobresalga la justicia de dios porque entonces dios me castiga es lo que pablo está diciendo esta es una inquietud que puede surgir en aquellas personas que no han experimentado la gracia de dios que sólo han escuchado hablar de la gracia de dios si la misma inquietud se repite posteriormente en el verso 7 dice alguien podría objetar si mi mentira destaca la verdad de dios y así aumenta su gloria porque todavía se me juzga como pecador pero la respuesta de pablo nuevamente es contundente de ninguna manera ya que si esto fuera así dios dejaría de ser justo y eso iría en contra del carácter de dios recordemos que dios es amor pero al mismo tiempo dios es justo y el precio por el pecado se lo debe pagar caso contrario cristo hubiera muerto en vano y precisamente la gloria de dios se manifiesta también en su juicio así al contrario de la objeción que pablo presenta en este pasaje luego pablo dice porque no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos pero bien merecida la tienen la condenación parece que pablo tenía que enfrentarse con personas que le acusaban de enseñar que podemos pecar sin remordimiento porque sólo así se manifestaría la gracia de dios pero como el apóstol pablo mismo responde esas son sólo calumnias como blasfemias dice en el idioma griego como ya hemos mencionado es una tergiversación del mensaje de la gracia de dios pienso que en nuestro tiempo también muchas veces se puede entender mal el mensaje de la gracia de jesucristo y pensar que la salvación por la fe es sólo un permiso para seguir pecando la salvación por gracia por medio de la fe nos da opción para seguir pecando pero como pablo responde en este epístola eso sería un pensamiento humano ya que una mente que es regenerada por el espíritu de dios sabe que no tiene sentido pensar de esa manera ya que más se glorifica a dios al salvar al pecador y convertirlo en una nueva criatura que solamente perdonarle sus pecados esa es es la idea que pablo quiere transmitir aquí el pecado siempre será malo no es que porque aumente la gracia de dios aumenta su gloria no la gloria de dios aumenta al salvar al pecador del de la culpa de sus pecados pero también del pecado mismo al cambiar corazones el restaurar vidas eso es lo que lo que queremos compartir en esta lección hasta el capítulo 3 del versículo 8 en las próximas lecciones iremos hablando temas importantes en la próxima lección va a hablar un poco pablo más acerca de la naturaleza pecaminosa en general del de los seres humanos este es un tema también muy muy importante hasta aquí lo que tiene que ver con este estudio dígame lo que piensan en los comentarios tal vez es mucho contenido de pronto tenemos que hacer vídeos un poco más cortos pero así igual nos vamos a demorar tal vez mucho tiempo más en terminar toda la epístola pero es aún un proyecto y un propósito el compartir todos los los versículos de esa epístola a los romanos no importa cuánto nos demoremos esto también es parte de una tesis que estoy escribiendo una tesis de maestría entonces quería también compartirlo con con ustedes díganme qué piensan que piensan sobre estos estudios que inquietudas que dudas inquietudes dudas tienen sobre estos temas déjenme en los comentarios recuerden suscribirse al canal recuerden buscarme en las redes sociales facebook twitter instagram como cibersaulo donde comparto cosas personales personales también para estar un poco más en contacto a mí me gusta que me escriban también tengo mi blog que es cibersaulo.net en donde están estas lecciones también en texto si alguien quiere revisar si está todo el curso completo a los romanos en en texto en el blog cibersaulo.net eso recuerden que ustedes pueden apoyar este ministerio compartiendo estos vídeos también pueden apoyarnos en en patreon nuestra nuestra cuenta de patreon pueden apoyarnos en nuestro link de paypal entonces todo eso está en la descripción del vídeo muchas gracias por estar siempre pendientes que el señor les bendiga y